¿Qué tal? Muy buenos días, les saludo con gusto, bienvenido a este corte informativo. Le comento que el proyecto para sustituir las calandrias de caballos tradicionales por las calandrias eléctricas tendría que esperar y es que los calandrieros entregaron un oficio al Ayuntamiento de Guadalajara en el que informan que su líder, Pedro Aguilar Bautista, fue destituido por traicionar la confianza de los agremiados y por ello desconocen todos los acuerdos tomados por el exdirigente, ya sean firmados o de palabra. Ante este cambio en el sindicato, la Unión de Conductores de Carruaje de Alquiler pide que se posponga la discusión sobre el nuevo reglamento y el cambio de calandrias de caballos por las eléctricas en tanto no se realice el cambio de la mesa directiva ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar legalidad a las negociaciones con su nuevo dirigente interino, Rafael Méndez Barajas. Y a unos meses de que concluye el año, el gobernador de Jalisco pidió a sus colaboradores acelerar el paso para cumplir con las metas del gobierno abierto. Entre los compromisos adquiridos está reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, la ampliación de la cobertura de educación media superior. Esto lo anunció en la quinta sesión del Secretariado Técnico Local para el Gobierno Abierto. Aristóteles Sandoval dijo que el gobierno abierto es una herramienta para generar la participación ciudadana y generar el empoderamiento de la sociedad civil. Por su parte, David Pérez Rulfo, representante de las asociaciones civiles, señaló que si no se cumplen con los compromisos adquiridos, se debe dar seguimiento a las metas. En esta sesión se autorizó el recurso de un millón de pesos, que servirá para un laboratorio itinerante para difundir en espacios públicos el gobierno abierto. En una hora le tendremos más información. Continúe en 44 Noticias.